Érase una vez, existía una chica, ella en sus sueños, fantasías, sobre un príncipe a quien amar y hacer el amor. Ella conoció a miles fingiendo ser príncipes, en busca de su belleza, pero nunca de su alma. Ella decidió parar de buscar el amor. Un día, él apareció. Corazón y mente lucharon. ¡Para! Ella gritó. Así ella se lanzó en la profundidad impredecible del amor. Él le dio a ella todo lo que siempre quiso, deseó y ansió. Tan rápido como vino, desapareció. Abandonando sin desenvolver el presente, la realización, aquello que ella siempre, siempre quiso, deseó y ansió. Estuvo siempre en su interior. Besito por la noche, princesa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video